Vale, parece que estaba encendido el micro. Entonces, voy a explicar más o menos esto. Una de las cosas que me he dado cuenta es que el radar que está por aquí por faro, no sé en qué parte estará más o menos por aquí, fijaros que este es su cerco, ¿no? A lo que alcanza este radar, pues me tiene dentro. Y el problema es que me tiene súper controlado en ese sentido, porque fijaros donde acaba el cerco, ahí dejan de aparecer las nubes, pero no tiene por qué, no se puede decir que sea porque son las imágenes que salen por lo que alcanza el radar, ¿no? Porque estamos viendo esto de aquí al lado, ¿no? O sea, las imágenes del próximo radar. Entonces, lo que pase por aquí debería de verse aquí, pero no se ve. ¿Por qué? Porque a raíz, a partir de aquí, desaparece. Tal y como se ve aquí, a raíz de aquí desaparece. O sea, que es absorbido por el radar este, ¿no? Entonces, luego van como empujando también y van, cuando esto engorda, lo que sea, ¡Bum! Le empujan para allá. Espérate, le voy a dar play. ¿Veis? 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 ¿Veis cómo se ha quedado en línea recta? Esto, ¿veis? ¿Veis? O sea, eso es un triángulo, entonces el radar está aquí. Entonces está aquí porque sería una línea recta más o menos y esto sería un triángulo, un rayo, un rayo de radar, ¿no? Como los que se ven aquí y demás. Entonces, está apuntando para mi zona, directamente para mí, entonces mi cara, vamos, es que se está viendo ahí, claro. Aunque se vea todo esto, pero esto tener en cuenta que también es de la potencia de mis clubbates. Desde Madrid hasta más pavado de Rabat y Madrid está aquí arriba, ¿entendéis? Es lo que alcanzo yo. Entonces, le vuelvo a dar al play. ¿Veis el rayo? Claro, claro, el rayo es lo que está absorbiendo y empujando. ¡Mira, mira, mira! ¡Buah! ¡Qué claro! ¡Qué claro! ¡Qué claro! Luego llegan interferometrías desde aquí abajo. Desde las islas de Fuchal. ¿Veis eso? Mira. Una onda, otra onda, otra onda, otra onda, otra onda, ¿entendéis? Pero parece más para abajo ahora. Ahora parece más para abajo. Bueno, por aquí más o menos. No me acuerdo si lo grabé alguna vez. Pero veis, ¿no? Interferometría, 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 interferometría. O sea, ¡wow! Arrasando con todo. Voy a hacer una cosita ahora a ver si engaño a la IA. Entonces, le doy otra vez. Lo vamos a ver. ¡Uy, Dios mío! Es que es impresionante, ¿eh? Es que me lo quitan de aquí. Es que me lo quitan. Es que... A ver. ¿Veis? Una interferometría, otra interferometría y otra interferometría. Estos son los rayos que yo digo. Entonces, hay un rayo directo desde este radar para mí. Que es el que está quitándome la energía esta, ¿no? Venga. Dios mío, esto que digo. ¿Veis? Si se ven estas nubes, entonces no es un fallo de radar. Es que a partir de aquí desaparece. Ahora parece que la han apagado. O la han quitado potencia a este borde, ¿veis? Lo mantiene, lo mantiene, lo mantiene, lo mantiene y ahora lo abren. Lo abren. Y sale. ¿La habéis pillado? Mira, ¿veis? Este es el radar que yo digo. Esta es la bola. Lo que alcanza. A ver, por aquí. Por aquí. Más o menos, ¿no? Entonces debería de estar más o menos aquí. En este centro, ¿no? Y este va absorbiendo por aquí. Este va empujando también. Mira, mira. Lo van deshaciendo. Se queda otro hilo aquí. Y la parte está mía de aquí. O sea, porque aquí hay radar. Aquí. Por aquí. He marcado más o menos esto. Espérate. Vamos a quitar esto. Ahora lo voy a poner a 12 horas. Ahí no tenía el motor. Ahora ya lo encendí. Y ya viene para abajo. Y hacen esto. Ahora, ahora sin tan rápido. Me habéis. Dios, ¿y cómo? Absorben esa energía. Absorben la energía. Porque aquí es lo que vemos. Donde están los núcleos fuertes de energía. ¿No? Aquí. Entonces. Si lo pongo en el modo nube. No se van a ver tantas nubes. Lo pongo a 6 horas. O lo he puesto a 12 horas antes. No me acuerdo. A ver. A ver. Ahora aquí es que no lo vamos a ver bien. Se ve más difuminado. Porque ya... No, aquí estaba atardeciendo. No sé si es. O no carga. Vamos a ver. De todas formas, lo voy a subir. Sí, lo voy a subir. Si esto estuviese de día. Aquí se vería más nubes. ¿Me entendéis? Ahora no se ve tanto. Pero cuando cambia de día. Espera, te lo voy a poner a 12 horas. A ver si puedo... Puede verse lo que digo. A ver. Si esto... Si esto estuviese ahora de noche. Se vería esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Esto de aquí. Pero esto no se vería. Esto que está más transparente no se vería. Igual que esto tampoco se vería. ¿Me entendéis? Quiero ver esto. Porque es que mirad. ¡Mirad! Ahora. Islita. Islita. Hackeado. Ahora vemos esto. Que aquí tiene muchos patrones. Espérate. Lo voy a poner. Tiene que cargar. Claro. Estos son los patrones que yo digo. Esto. Estas cosas hacen. Aquí está lo que absorbe la energía. A ver. Ahí no está absorbiendo tanto. Ahí no se nota como ha absorbido. Bueno. Venga. Sí. Lo voy a dejar así. No.